¿Por qué ha hecho distinto con parte de la ciudad a maría de CUP? De la Comisión de Qu 취ia, el Senado de la Nueva Fe sede... Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor. Gracias, señor presidente. 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 Así es. Gracias, señor presidente. ¿QuéHacesito? La condiciónante. ¿Lo hacemos de eso? ¿Es la condiciónante? Bueno, es así. Por favor. ¿Quién necesita publicitar? Nada más es mí. Si se va a ver cómo va a quedar el dictamen. Y ya lo hemos hecho uno que dice primero, es activar la condición de la forma, que hay unas condiciones. ...es específico y describa en el contrato que se acompaña a favor de la empresa Funerales Cruz C.A.S.T.B. respecto a la administración y prestación del servicio público de crematorio dentro de las instalaciones del partido municipal a nivel de la esperanza de esta ciudad de la ciudad, la número de los estadísticos. Segundo, la duración será por un periodo de 15 años, subiendo efectos a partir de la sustitución del contrato correspondiente. Tercero, Funerales Cruz C.A.S.T.B. se obliga a pagar los derechos y impuestos... A ver, perdón, perdón, perdón. Es que no es un dictamen nuevo. Es que tienes que hacer referencia... No estamos soportando la concesión, la concesión víctima. Entonces tienes que quitar como una venta, hacer referencia al acuerdo de intervento en el cual se incrementa 40 metros que serán diseñados para áreas verdes en virtud de ser necesario para dar un mejor servicio y como contraprestación, Funerales Cruz se obliga a prestar un espacio para oficinas de archivo mixto. Punto. ¿Vas a hacer referencia al acuerdo de intervento? Mira, tan fácil como que lo grabes y lo pasas. ¿Está grabado? En virtud del acuerdo de fulanito de tal es de aprobar y se aprueba el incremento a la concesión de un espacio de 44.28 metros para ser utilizados en un área de áreas verdes y recepción a los dolientes. Y la empresa Funerales Cruz en contraprestación se obliga a adoptar un espacio de oficina para el archivo mixto de la funeraria y del propio municipio. ¿Sí, no? Sí. ¿Ya me agarraron de su jugada? Ya no me salió. Listo. Muchas gracias a los deportivos. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Gracias. 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 Gracias.